Señores sean bienvenidos a un nuevo video, un video un poco diferente a los que han visto en mi canal Pero muchos me han preguntado que que me dedico, que es lo que hago para subsistir y a veces para sobrevivir Así que quédense en el video para que sepan más o menos de que hago para sobrevivir aquí en El Salvador Bueno señores les voy a explicar un poco a que me dedico, hace más de 6 años que ya no soy un asalariado para ninguna empresa Ya que he tenido malas experiencias pues las empresas nunca han valorado el trabajo que uno hace para ellos Así es que hace 6 años decidí independizarme, trabajar por mi cuenta Tenía varios clientes, digo tenía porque hoy casi no me llama, después de la pandemia he estado algo yuca Pero he trabajado en el área industrial, he trabajado para muchas empresas, he trabajado como operador, como mecánico, como electromecánico Como supervisor de mantenimiento, como jefe de mantenimiento, en fin, tengo una experiencia en muchos equipos Pero como repito las empresas no ven eso, lo que quieren es siempre sacarle provecho al conocimiento de uno y no gratificarlo de acuerdo al conocimiento que uno tiene Entonces después de la pandemia pues el trabajo ha bajado bastante así que hoy solamente sobrevivimos ¿Y cómo sobrevivimos? Yo tengo dos empresas con las que trabajo, una se llama Proyectos Industriales Que es donde hacemos todo tipo de estructuras, piezas para maquinaria, bueno en fin, hacemos de todo un poco Y hace unos meses atrás estoy trabajando con Sempro Es una empresa de un amigo, creo que si ustedes ven el video de la instalación de la ducha Pues a él le fiesta la ducha Y con él estoy trabajando en una empresa Él es un subcontratista, trabaja para una empresa multinacional Que de hecho esa empresa debería de ser como un entrenamiento para el infierno pues Porque hace un calor de los mil diablos O entrenamiento para alguien que quiere ir para el norte pues para que pase el desierto Como que estuviera en invierno o porque horrible de caliente Entonces la empresa le pide certificación para trabajo en caliente Soldadura, etc. para el sistema de protección Para que la empresa esté certificada que puede trabajar en caliente También como trabajamos en altura Tiene uno que certificarse para trabajo en altura Entonces ahorita vamos a una capacitación Donde nos van a enseñar a usar el equipo de seguridad adecuado Y de la mejor manera Porque muchas veces uno tiene el sistema de seguridad o los equipos de seguridad Pero no sabe cómo utilizarlo Y si uno los utiliza mal pues también nos puede quitar la vida Así es que eso es más o menos lo que me dedico Como quien dice Siete necesidades Siete oficios Entonces hacemos de todo un poco Automatización, electricidad, fontanería, albañilería Galladita Pero ahí vamos Así sobrevivimos aquí en El Salvador Así es que espero que les guste el video Algo van a sacar de provecho de lo que es el sistema de seguridad De hecho a mi me gusta mucho ir a capacitaciones Porque siempre se aprende algo nuevo Así es que quédense para ver si aprenden algo nuevo en este video Vale Bien Van a hacer primero de 180 Esa es caída libre Bien Caída libre de 180 menos Ya tengo la primera prueba Vale Ahora, al calcular el espacio libre de caída, dice que se deben de incluir aproximadamente unos 15 centímetros adicionales, es decir, una vez que esto se tensa, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos a llamar la distancia de elongación de la cuerda, distancia de elongación, ¿qué es eso?, ya se activó. Ya caí 1.8 metros, esa distancia de elongación es lo que la cuerda, una vez se tensa, se estira, siempre se retiraba un poquito, aquí dice que son más o menos 15 centímetros, se estira, ok, ya tengo mi distancia de caída libre, que era 1.80, o le sumo esos 15 centímetros, que es la distancia de elongación, ok, vamos, pues vamos con el pleito, ¿qué pasa si mi amortiguador se rompe? Ah, hay 2 metros, me puedo matar, ¿verdad?, mínimo, se puede quebrar las piernas, ¿por qué?, miren, estamos hablando de 4.90, que ya había 2 metros, le sirvió de algo a él, en ese caso, el sistema de protección no funciona. Es más, así, así, quitémosle, vaya, quitémosle el 1.20, no le pongamos el 1.20, vaya, porque no se reventó el amortiguador, que era lo que estábamos hablando, no se reventó, vaya, quitémosle. Vaya, ahorita en el momento, la verdad, a ver si aprendimos, va a hacer el examen, ¿cuánta es la nota mínima para pasarlo? Siete. Vaya, señores, si no me van a echar al carajo del trabajo, porque ahí está el patrón. Ahí está la idea, allá la patrón. Bueno, y de una vez vamos a felicitar al patrón, que hoy 18 de qué, 2 de marzo, está cumpliendo año, pero según él, por estar cumpliendo año, le van a pasar el examen, si es que no, ponga la viva, después vamos a ir a celebrar. Pero, pero, y si, y si los jefes no pasan el examen, ¿qué onda? ¿Quién nos va a echar? ¿Nadie? No, no sé, no sé, ahí, yo creo que los jefes están... ¿Y a mí ya me van a echar, porque ni puedo tomar las tomas? Tienen que salir. No, yo creo que ha comprado, hacen el examen. Va, patrona, póngase la viva, porque dice el patrón que si, aunque sea la patrona, la va a despedir. Si es que, ¿más de 7? Vale. ¿De 7 cada para mí? Vale, copia. No, ya vi yo que voy a tirar líneas por otro lado, voy a conseguir trabajo en otro lado. Con seriedad, oiga, esto lo ponen en otro video. ¿Qué, cómo fue, patrona? ¿Qué va a ser? Seriedad, por favor. Ah, órale. Ahorita, hay que comer serio, dice la patrona. Miren, ahora soy extraño, pero yo a darle brome ahí un pedaño. Aquí, quítale este, quítale este, porque vos te lo estás poniendo a través. ¿Va? Venimos, ya te metes aquí como camisa, la esquive. Aquí ve, lo agarras aquí, va. Quitaste el telé, quitaste el telé, quitaste el reloj, todo eso, que tenías que quitar. Ahí mismo, la llave, todo eso, que no lo vives. ¿Eh? ¿Dónde pongo mi renuncia? Ya eres. Vale. Vale, por aquí esto. Por aquí estamos en una capacitación de seguridad en altura. Y ahorita estos muchachos se están poniendo su respectivo arnés para hacer una prueba en armado de andamio. Y en subida de jescaleras para utilizarla de la misma forma y de esa manera evitar riesgos. Riesgos grandes. Listo, por ahí están los muchachos. ¿Este es el importante o no? El pie. ¿Qué va? El que te va a decir es que era puro o no. También tiene... Aunque por ahí pueden ver, ese es el problema cuando alguien trabaja solo de guardaespaldas. Solo de guardaespaldas. ¿Ey? ¿No le daban mal a la forma a otra? Solo de guardaespaldas y... Ya no, ya no le mandan el suscriptor. No, le parece bien. Ey, se me van a ir el suscriptor. Eso es lo malo cuando trabajan solo de guardaespaldas. Pues aquí y... Aquí sí va a trabajar de verdad, ¿ves? Bien, viejo. No siento el planero. Y yo después de ver esos videos, ya no voy a... A trabajar en la estructura, ¿ves? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se va a ganar hoy el casco blanco? ¿Será que se lo gana? No lo sé. Ya veremos al final de la jornada, a ver qué pasa. ¿Este es lo importante o no? Acomódeselo. Ahí, si ustedes miran listos los videos de cómo queda la mala aquí, hombre. Tómense su tiempo para... Porque viera que... De eso depende la... La vida de su futuro, sí. Yo creo que alguien me lo va a ganar, hombre. Están quitando el caso así. Ahí, viejo. ¿Y tu casco? ¿Qué onda? Ay, Dios. No para el pueblo. Ya me reañaron porque no traje uniforme. No estaba lavado el uniforme. No estaba lavado de su trayecto. No estaba lavado. Siempre recordar la mala aquí. Gracias por ver el video. Aquí les vamos a mostrar para qué son buenos los trabajadores de Sempro. No necesitamos certificados. Gracias. 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 ¿Dónde viene la responsabilidad? ¿De dónde viene la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa? Si el subcontratista de la empresa creo que es una culpa compartida. Entonces son cosas que nos aclaran aquí en la capacitación. Sí. La otra es de que ahora muchas empresas están tomando la decisión de que si voy a subcontratar a alguien llámese taller o una empresa X están pidiendo la certificación de que las personas puedan trabajar y realizar bien su trabajo. Entonces por eso como empresa tiene que invertir en este tipo de capacitación. Sí. Claro. La verdad es que como te vuelvo a repetir es necesario pues es necesario hacerlo por muchas cosas. O sea no solamente para nosotros llegar a una empresa y decir ah no enseñarle a la gente igual a ocupar el equipo sino que igual la gente hace un compromiso pues. O sea el personal que ha sido capacitado ya no puede poner excusas de que no se le explicó o no se le enseñó o no se le capacitó o no se le capacitó sino que ya los riesgos que ellos hacen que ellos siempre hay riesgos porque siempre hay riesgos. Pero ya van a ser menores porque ya se minimizan porque ya estás instruido en eso. ¿Me entiendes? Ya te dijeron cómo usar el equipo, de qué forma utilizarlo, de qué forma no utilizarlo. Y de cómo, correcto, correcto. O sea te enseñan lo que está a favor y lo que está en contra y por esa razón es necesario que se haga esa inversión para que la gente como que tenga un poco más de conciencia. El riesgo ahí va a estar. Es viejo pero mira, ya voy que todo esto ya voy a pedir más de aumento. Pues sí porque hoy ya conozco más pues. La verdad es que sí, no, no, es que mira, yo te voy a decir algo. Este, el capacitarte te hace a vos que igual... ¿Valore la mano de obra también? Ah, que te valore la mano de obra igual adquirís este, más experiencia en el uso y en el manejo de todos los equipos. Pero eso será en otra empresa, no en esta. Sí, no, te hace que vos tengas más, o sea seas más, más solicitado, pues ¿por qué? Porque ya sabes cómo utilizar una herramienta. O sea, ya puedo poner yo mi precio, va. Pero va a aplicar en otra empresa, no en esta, va. Pero de aquí en adelante lo que voy a hacer yo es que voy a cobrarles. Mejor, en vez de... No, entonces... ¡Ey, costémosle aquí! Mejor, no, ya agarró alas el compadre. Así que muchas gracias por acompañarnos. La empresa se llama Sempro. Se dedica a lo que es servicios de montaje. Industriales. Soldaduras especiales como TIC, TIC convencional, TIC grado sanitario. Así es. Soldadura de arco. Sí. ¿Qué otra soldadura? Bueno, todo tipo de soldadura, o sea, cortes en nocicorte, montajes de naves, o sea, montajes de tuberías de alta presión, tuberías de vapor. Todo lo que tenga que ver con soldadura. Soldadura, sí. Ok, ahí es que hay tamba. Y también ahí, obra civil y... ¿Dónde está el gato, va? Sí, sí, donde está el gato, va. En la rama del gato. Así que eso es lo que nos dedicamos para sobrevivir, va. Así es. En El Salvador. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Digan salud ahí a los demás que solo estaban escuchando. ¡Horale! ¡La llave! y y Chau.